Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado mis amores? Miren que este punto de cámara como que se opaca un poco. Espero que super bien mis amores bellos. Pues les cuento, hoy les voy a hacer un pregrabado porque quiero platicar un ratito con ustedes. Voy para la Pacífica, a la clínica con mi amiga Raquel. El día de antier me llamó Mimi y me dijo que mi amiga había estado bien grave y que se la habían llevado, creo que a la una de la madrugada para el hospital de emergencia. Entonces ayer la fui a visitar y cuando la fui a visitar, mis amores bellos, resulta de que la internaron por un dolor de estómago muy fuerte que ella temía. Le dolía mucho el estómago y yo ya tengo mucho tiempo de estarle diciendo que vaya a la clínica, que vaya a la clínica, que se vaya a checar, que se haga un ultrasonido y no ha ido. Pues yo entiendo, ¿verdad? Que a veces económicamente no se tiene para ir allí. Entonces, porque a veces no se tiene amores. Sí, es verdad, el esposo de ella está en Estados Unidos. Pero ustedes saben que pues la mayoría de personas allá, si ayudan a su familia o a su esposa, pues para la comidita y la renta, ¿verdad? O sea, entonces para algo más no, pero ella ya ha ido varias veces a la clínica normal y no le han dado nada. Miren, antier que fue al hospital, amanecer ayer fue, amanecer ayer que fue al hospital, le pusieron un suero, le pusieron un calmante, creo yo que fue, porque dice que fue una inyección que le pusieron en el suero y eso la calmó. Pero medicamentos no le dieron nada. Y solo le dijeron que era gastritis lo que tenía. Entonces, yo no quiero quedarme con esa duda, que si es gastritis o no. Y digo yo, bueno, si somos amigas para las pachangas y para andar de desmadrosas, también tengo que ser amiga para ahorita que ella me necesita. Así que voy ahorita para donde ella, voy a irla a traer a ella y la voy a llevar a la clínica, la voy a llevar a la pacífica para que allá me le hagan un ultrasonido y así estar segura de que sea eso. Además, si en la pacífica le dicen que es artritis, ¿cómo se llama? Artritis, ¿artritis es verdad? Lo del estómago, cuando duele el estómago. Gastritis. Gastritis, perdón. Artritis, es para el dolor de... Gracias Ernesto, me salvo Ernesto, mi amor. Ok, entonces sí, si fuera eso, ¿verdad? Gastritis, ellos le van a dar medicina para esa gastritis, porque ella demasiado, ha sufrido ya, tiene varios tiempos sufriendo de unos grandes dolores. Entonces yo le dije, no, 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 hoy nos vamos, la voy a ir a traer, nos vamos a la clínica y a ver qué le dicen. Mire, como yo les dije la otra vez, a veces uno no se cuida. ¿Se acuerdan cuando a mí me pegaban aquellos grandes dolores? Y aquellos grandes dolores, el primer dolor que me dio fuertísimo a mí, mis amores, en el estómago, fue cuando yo vivía en la casita verde, donde no teníamos agua. Siempre les digo así, porque solo de eso, ¿se acuerdan cuando les digo de mi casita? Allá donde no tenías agua, Miley. Miren, yo vivía enojada, porque no tenía agua en esa casita, y me mintieron, ¿verdad? Me mintieron porque cuando me rentaron la casa, me la fueron a enseñar las pilas llenitas de agua. No, hombre, solo el primer mes hubo agua, después pasamos seis meses sin agua allí. Pero nos íbamos a lavar al río, nos íbamos a lavar al río, íbamos a bañar, pasamos muchas aventuras. Quiero comentarles que también voy a ir de un solo a que me chequen la presión, porque siento que ando con la presión alta. Con cualquier cosita ya siento así, como que me ando asfixiando, como que me ahogo, algo así me siento, mis amores. Como que me ando, entonces voy a pasar a que me chequen la presión también a mí, para ver qué pasa. Ayer que estábamos en el solar, casi me desmayo, mi amor. Casi me desmayo del sol, le cuento. Miren, yo no sé qué pasó, pero cuando estábamos ahí, yo sentía, después de que quité el directo, como que una gran calor y me ahogaba. O será por las fiebres que, hasta agua, me eché la bolsa de agua helada. Yo no sé si será por las fiebres que he tenido o que tuve los días anteriores, pero nunca me había sentido así. Nunca me había sentido tan, el señor, nunca me había sentido tan asfixiada, pero de verdad me sentía súper asfixiada. Ah, pues lo que les iba a contar, mis amores, es que cuando yo estaba en aquella casita que no tenía agua, a mí me pegó un dolor que casi me muero. Miren, era un dolor. Bueno, las que han padecido de la vesícula, me imagino que van a decir, sí, Maylin, yo sé que se siente ese dolor. Me pegó un dolor, fui a la clínica. ¿Qué me dieron en la clínica? A mí sí me dieron, ¿ves? A Raquel no le han dado, pero a mí sí me dieron. Un montón de pastillas, mis amores. Miren que como que se opaca. Un montón de pastillas me dieron. No sé si es por la... No, es por la... Más bien le quita claridad. Ahí. Pero no, es la... Los árboles. Entonces, este... Me dieron un montón de pastillas y me dijeron que era para eso. Que era para la... Agarre la papá. No, no, no. No, 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 no. Me dieron un montón de pastillas y dijeron que era... Gastritis, sí, gastritis, lo que tenía. Eso me dijeron que era lo que yo tenía. Pero cuando yo ya fui, mis amores bellos. Pero cuando yo ya fui... ¿La busquen los botellistas? ¿Qué vamos, por la gente no la van a llevar más que... Tu calla. Este, entonces, pero cuando yo ya fui allí y me dijeron a mí, no me dijeron a mí, lo que usted tiene, me dijeron, este... Es gastritis, bueno. Pues así pasó el tiempo, mis amores. Y yo me quedé con aquello que yo tenía gastritis. Iba a tomar aquel montón de pastillas. Pero el dolor no se me quitaba. Después de eso, fui... Nos venimos acá a la casa... A la mansión Cubas. Cuando estaba en la mansión Cubas, me pegó tres veces unos dolores fuertísimos, amores. Dolores fuertes. Pero ya los últimos ya no los aguantaba. Quince días soporté esos dolores. Y no los aguantaba, amores. Entonces ahora... Y ya ve que me salió que era la vesícula, que tenía una gran piedrota. A veces aquí, si uno... Yo sé que a veces uno, porque no tiene las posibilidades, uno no va al doctor. Va a las clínicas así normales y a veces ellos le ven... A Tylenol. ¿Cómo es que se llama? Ibuprofen. Tylenol, Ibuprofen. Es infección. Y le dan aquel montón de medicamentos. Es infección. Es inflamación. Es aquí, es allá. Pero no hacen exámenes más profundos. Solo saquen la lengua. Ejeñen el oído. Le tocan aquí. Ah, sí, ya sé qué es lo que tiene. Y no. No se sabe así. No se sabe qué es lo que uno tiene. Yo por eso he aprendido, mis amores, que cuando yo me siento mal... Vámonos para la Pacífica. Allá mi agua exige. Es un poquito caro. No le voy a decir que no. No es una privada. Privada carísima. Que va a gastar miles de dólares. No. Pero por lo menos tiene que poner sus... Mínimo sus 100 dolaritos, ¿verdad? Para los exámenes. Porque se tiene que hacer la radiografía. Se pasa con el doctor. De ahí a que le den lectura. Todo eso. Cuando... Este... Si son varias radiografías. Y la medicina a veces, ¿verdad? Porque yo con 100 dólares he ido me han dado... Me han hecho radiografías y la medicina. Excepto la vez que fui por las pelotas. Que todavía no me he quitado las pelotas, amores. Aquí tengo una bien grande todavía. Y ya ven que... ¡Oh, está bonito! ¡Está bonito! ¡Corre, corre! Este... ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, esta la motina! ¡Ay, niña! ¡Ay, me fue! ¡Ja, ja, ja! Este... Esa pelota que tengo aquí... No se me... No se me ha quitado esa pelota que tengo aquí. Todavía la tengo ahí. A ver... Y ya ven que me hicieron radiografía. Y la radiografía de cuello... Esa sí es cara. Pero ahorita... Yo le dije a la vieja de que... Lo que vamos a hacer es un ultrasonido. En el estómago. Para que le chequen ahí en el estómago. Y de parte que le digo yo... Cuando esté adentro... Porque si no me dejan entrar con ella... Le digo yo... Dígale que quiere un ultrasonido de estómago. Le digo yo... Para que le chequen, le digo yo... El estómago todo. Que le vean el hígado graso. Que le vean este... O sea, que le dan el chequeo del hígado. La del estómago. Y de un solo que le hagan el... La radiografía. Es verdad. Sí, creo que así se llama. ¡Ay, no sé cuál! Ultrasonido es, amores. Ayer el pedacita me dijo... No es así. Se dice así. El ultrasonido. Que le dan el ultrasonido para que... Puedan ver por encima a ver qué es lo que pasa. Espérense. Para ver qué es lo que... Lo que pasa, ¿verdad? Y primeramente Dios... Pues que no vaya a ser... Nada grave, amores betos. Que no vaya a ser nada del otro mundo. Les voy a poner un ratito para ir a la cámara. Para que vean por dónde vamos, ¿ok? Mira, les quería poner aquí porque es el... ¿Cómo se llama? El estadio, ¿va? El estadio. El estadio. El Barra... ¿Cómo se llama? Barraba. Barraza. Barraza. Barraba. Ay, no. Un ratito Barraza, algo así. Ahí se llama. Sí. Aquí tenemos una amiguita nosotros que... En esta colonia de aquí. No, yo quiero morder mi cookie. Miren las emojis. Ya las voy a quitar porque esas emojis me estorpan. Miren que allá... Nos venimos por este lado porque... Allá para el otro lado, cuando entramos a San Miguel... Un trafical... Terrible, mis amores. Terrible, terrible. Ay, ábrime mi cookie. Creo que con los dientes puedo abrirla. Quiero comerme una galletita que me dio Heidi. Heidi siempre es bien linda. Siempre sale a comprar cositas. Y me trae cositas a mí, mis amores. Siempre me trae ella cositas a mí. ¿Qué tiene? Ah, lo andan con una cosa aquí. Con una mascarilla. ¿Y cómo es que andan con la operación, con la operación, por favor? Qué barbaridad. Ya les voy a mostrar la galletita que me... Miren. Se llaman... ¿Cómo se llaman esto? A ver. Pingüinos. Ah, los pingüinillos. Los pingüinillos, Juan. Miren. ¿A quién le gustan los pingüinillos también? A mí me encantan los pingüinillos. Pachi, tachi. Ah, fregué el bong. Me voy a comer, niña. Taxi, tachi. ¿Qué es esto, amores? Y varias veces la van para todo. Varias veces. A mí. Cuando ando manejando, me sacan la mano. Usted debería hacer su carrera, hombre. Me sacan la mano para taxiarme. No, lo que pasa es que yo no conozco y me da miedo. Se va a meter en un lugar y no haya salida para afuera. Ajá, que no haya salida y tal. ¿No crees que no le he pensado en salirme a taxiar mi taxi? Pero así como hoy está, me da, no sé qué. Ay, si me lo friego por andar en lugares feos. Ali más caro el caldo que los frijoles. También hay babosos que son tíos cuando ven mujeres así. Son pícaros, ay, no. La agarra, le pega el boca chimbada y le quita el piso. Yo le digo, no ando a piso usted. Solo una carrera de dos pesos me salió de un viejito bien pacaño. Ay, me callo, abuelo. ¿Verdad, mis amores? Yo le voy a decir, no, usted no ha dado. Una vez me salió un negrito. Un Estados Unidos asaltándome. Y en ese tiempo yo hablaba así en inglés medio. Va machucado, ¿verdad? Que ahora. Entonces, iba saliendo del trabajo yo, mis amores. Y que me ponen el puñalico en la cintura. Dame todo tu dinero, me dijo. Dame todo tu dinero. Y yo solo andaba 20 dólares. Dos billetes día a día, mis amores. Solo andaba 20 dólares. Y le digo, ¿verdad? I'm so sorry. I have only 20 dollars. Can I give it to you? 10 for you and 10 for me? Can I need to take the bus, le digo yo. Y el negrito. Y bueno, las que más o menos entendieron el inglés mucho va. Solo tengo 20 dólares, le doy lo siento. Solo tengo 20 dólares. Y necesito 10 dólares para agarrar el bus, le dije yo. Y me dijo, ¿por dónde vive? Le dije yo. Y ya le dije que vivía allá por el Forify. Y que iba a trabajar allí. Y me dice, ok. Bring me tender. Y le digo, ok. Le di los 10 dólares. Y me dejó los 10 dólares a mí. Y me fui. Espérame, mentiras, amores. Yo andaba mal de dinero. Que usted juega la pica. Usted le roba a él. Yo, espérame. Espérame, niña. Que este neto va a comprarse una sodoski. Vamos a pausar. Bueno, mis amores bellos. Mientras, bájale Rubi. Mientras Ernesto está comprando allá una sodita. Les termino de contar. Pues yo le dije que solo 20 dólares andaba, amor. Solo 20 dólares andaba. Le digo, 10 para ti, 10 para mí. Vaya, me dijo él, ¿verdad? Le digo yo, pli. Le digo yo. Y creo que me vio. Y como yo me miraba como ratita, amores. Así, chiquita, flaquita. Este creo que me tuvo lástima. Y me dijo, ok. Y me dijo. Y él pensaba que yo hasta mi carro tenía ahí en el estacionamiento. Hasta mi carro, cuando ya lo vi que se fue largo. Yo esperé a que él se fuera. Porque él me agarró los 10 dólares. En cierto punto no sentí como que me... En cierto punto no sentí como que me hubiera robado. Lo que sentí, mis amores, más que todo. Es como que yo le... Como que yo le regalé los 10 dólares. Pero también, también, oíste. Pero sí, sí me llegó con cuchillo. Sí, amores. Sí, llegó así. Lo que pasa es que yo sí le tuve miedo al principio. Pero después dije, no, tú puedes, Maylín. Tú eres valiente. Gracias. Este, tú eres valiente. Entonces, este... Pues agarré valor y... Y se fue. Y ya cuando lo vi que se fue, me subí a mi carro. Ah, lo que les quiero contar es que yo siempre manejaba... Como todavía lo hago. Un poquito de dinero en un monedero. Un poquito. 10, 20 dólares. Pero siempre tengo una opción, ver la cartera. Entonces, él pensaba que yo lo andaba... Cuidadito, me vienen a robar cuando me vean. Y que digan, la catracha, dijo. Y que no hay ni un dólar. Porque, miren, hay días que uno anda. Hay días que son favorecidos para uno. Que uno anda dinerito. Pero hay días que realmente uno no anda nada, mis amores. No anda ni fichita ni nada. Y entonces, este... Oigan, Aneto. Thank you, Marimojdi. Marimojdi. Thank you, Marimojdi. Ay, no quiere ganar este, Ernesto. Me ha de reír con tonteras. A trabajar, Baurita, tempranito. Para las chicas que me preguntan aquí, Ernesto, Maylin. Está trabajando. Vamos a ver cómo queda ese terreno. Yo no sé cuánto va a tardar. Porque está bien turbio. Tenemos que una semana, espérale. Va a quedar para chuparse el dedo. Le vamos a ir a pasar el dedo al terreno. ¿Qué? Sí, primeramente, Dios. Ay, sí, mi amor. Está bonito el terreno. ¿Verdad que está bonito, niñas? Sí, digan ustedes que sí, sí, Maylin. Ahorita no tiene forma. Pero vamos a irle dando forma. Después me va a tocar comprarle una carretilla de... ¿Cómo se llama, Neto? Una volqueta, más bien. De como de tierra... De esa tierra... ¿Cómo dijiste tú, Neto? Del río. Tierra de río. Porque como está demasiado así... A mí me gusta andar peleando con estos pasmados. Con todos peleaste en esto, amores. Es que es un bien para más, ¿cómo se llama? Le voy a comprar eso para regalarlo porque hay mucho lodo. Si se tiró del sol. ¿Dónde? Porque hay mucho lodo, mis amores. Entonces, como hay mucho lodo, eso es lo que quiero hacer. ¿Qué voy? Primeramente, Dios, para que esté bien. Como que viene a toda mouse. Bueno, mis amores lindas, yo después les comunico en Maylin, en El Salvador, cómo salió mi vieja, ¿ok? Le voy a hacer un videito para Maylin, en El Salvador. Se me están pendientes, amores bellos. Para hacer eso también tengo muchísimas cosas. Ah, porque voy a entregar el dinerito. ¿Qué mandaron? Voy a entregar el video, el dinerito que mandaron para la señora viuda. Y después les voy a contar algo. Tal vez me acuerdo, ¿ok? Tal vez me acuerdo. O, no, mejor se lo voy a contar aquí, hasta que me llegue a olvidar. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes de mi amiga Alicia? Que ella me dijo a mí en un directo que estábamos que había una señora que necesitaba una silla de ruedas. Un día después que el señor falleció, falleció la señora, mis amores. La señora que la amiga Alicia me había dicho. Entonces, el amigo José le iba a ayudar a ella, pero como en eso se vino lo del señor que falleció, pues ya no se pudo, ¿verdad? Y de ahí la amiga también, Sarita, de Entre Mayas y Estambres, había quedado en apoyarlo para la cita de ruedas. Pero lastimosamente no se pudo, mis amores, porque la señora falleció. Me imagino que como le cortaron su piecito, le ha de verdad dado algo, ¿verdad? Ay, no. Pero un día el señor y el siguiente día ella. A ella yo solo en fotos la llegué a ver, que me lo mandó la amiga. Porque ya ven que yo le dije que me mostraré el caso. Y nos están yendo los viejitos, cuidémoslos. Cuidémoslos, si tenemos familia enferma. Ahorita parece que los días se están acortando. Y cuidémonos nosotros mismos también. Aunque Dios es el que tiene la última palabra, ¿verdad? De cuánto tiempo vamos a estar aquí, solo Dios la sabe. Las amo mucho, cuídense. Al ratito les cuento cómo me le fue a mi vieja y a ver si es verdad que eso era lo que tenía. Las amo mucho, bendiciones. Shalom. Que pasen un día muy bendecido. Día bendecido, les veo yo. Que pasen un día muy bendecido. Saben que las amo con todo mi corazón. Shalom, shalom, mi niña hermosa.